Puerta tamburo Te enseñaremos como armarla, esta es nuestra sección, hágalo usted mismo Primero elige la apertura de tu puerta Derecha al exterior Izquierda al exterior Derecha al interior Izquierda al interior ¿Cómo medir tu puerta? Medida horizontal Toma medida de la parte superior, centro y parte inferior Necesitamos la medida más chica Medida vertical Tome la medida derecha, del centro y de la izquierda Elija la más chica Como máximo debemos tener un centímetro de descuadre Las dos medidas más chicas son las que nos tienes que mandar para fabricar tu puerta Tu puerta se envía en caja Envuelta en Plástico termoencogible para protección en la logística de transportación Los perfiles vienen acomodados según el orden de armado Las piezas están numeradas en el orden de armado Incluye accesorios para armado y fijación Pieza 1 Tome la pieza 1 La pieza 1 tiene dos piezas F1, las cuales ya vienen instaladas Coloque al centro de su claro Y nivele Marque apoyándose sobre la pieza F1 Este proceso se hace en ambas piezas F1 Retire las pijas y las piezas F1 Este proceso se hace en ambas piezas F1 Coloque la pieza F1 en la misma posición que se retira Tome la pieza F1 y marque las perforaciones Perforamos con un taladro usando broca de un cuarto para concreto Colocamos los taquetes Coloque la pieza F1 con sus ángulos y pijas Aprete las cuatro pijas Pijas en acero inoxidable De un apretón final a las cuatro pijas Repetimos esto en la otra pieza F1 Pieza 3 Coloque al centro del muro y nivele Marque donde están las etiquetas Una vez marcada, puedes retirar las etiquetas A 3 milímetros de esta línea, coloque la pieza F2 Y marcamos para las perforaciones Perforamos con un taladro usando broca de un cuarto para concreto Colocamos los taquetes Colocamos la pieza F2 en la parte superior Aprete las cuatro pijas Pijas en acero inoxidable De un apretón final a las cuatro pijas Repetimos en la pieza F3 Esta se coloca en la parte inferior La pieza F2 tiene fleje Se coloca en la parte superior Armado de marco Te recomendamos armar en una mesa o en un lugar cómodo Tome las piezas 1, 2 y 3 A continuación, vamos a unir la pieza 1 y la pieza 2 con la pieza E Apriete al sentido de las manecillas del reloj De un apretón final Repetimos en el otro extremo Con las piezas 2 y 3 Coloque la cinta incluida Después de esta ranura La cinta se coloca en ambos lados Con esto queda listo el marco para su instalación Colocación marco Introducimos primero en las piezas F1 Flexione al interior para que entre en las piezas F2 y F3 Aprete las pijas de la bisagra De un apretón final Repetimos en la otra bisagra Ajuste marco Retire las pijas y la contra para el nivelado El perfil ya viene perforado Sobre esta misma perforación Usamos broca de un cuarto para concreto Para perforar el muro Colocamos la pija de ajuste clavetea con el taquete Esta pija es más larga para ajustar Introducimos hasta que esté nivelado Una vez nivelado Coloque la contra con sus pijas A continuación Vamos a nivelar del lado de las bisagras La perforación en el centro de las bisagras es para ajuste Comenzamos nivelando la parte superior Posteriormente la parte inferior Ajuste lo que sea necesario hasta que quede nivelado Para comprobar un correcto nivelado La medida de la puerta debe ser la misma en la parte superior e inferior Listo Con esto queda nivelado el marco Colocamos cinta en el muro por la parte interior y exterior Incluye pistola para sellado Sellamos con silicón estructural en acabado negro Por su caducidad te recomendamos adquirirlo cuando esté próxima a la instalación de tu puerta Con la espátula de sellado tenemos dos terminados rectos Dos terminados curvos estéticos y elegantes Retire la cinta Armado de puerta Traemos las piezas 4 y 5 Estas piezas no se mueven Ya vienen a medida Déjalas en su lugar Arme con la bisagra hacia arriba La pieza 4 tiene etiquetas que indican el lado inferior y superior para su colocación Unimos las piezas con la barra y el tornillo Apriete al sentido de las manecillas del reloj Y dé un apretón final A continuación instalamos la pieza 6 Empiece a colocar por la parte inferior en la posición mostrada Las piezas 7 entran deslizando como se muestra Este empaque mejora la hermeticidad y acústica de la puerta Las piezas 7 se instalan de la misma manera Posteriormente unimos la pieza 8 con la pieza 4 Apriete al sentido de las manecillas del reloj Y dé un apretón final Para colocar la pieza 9 Baje su puerta Coloque la puerta sobre dos soportes para no lastimar la bisagra La puerta incluye un mazo de goma Nos sirve para meter la pieza 9 A continuación unimos la pieza 5 con la pieza 9 Apriete al sentido de las manecillas del reloj Y dé un apretón final Repetimos con la pieza 8 y 9 La pieza 10 entra a presión en la pieza 8 Se coloca en la parte superior La pieza 11 se coloca en la parte inferior Entra a presión en la pieza 5 El empaque afelpado de estas piezas hermetiza en la parte inferior y superior Reduce la entrada de polvo e insectos Colocación puerta Introduzca la puerta en las bisagras La chapa y la contra tienen una holgura máxima de un centímetro arriba y abajo Para posibles movimientos de materiales Visita www.perfiletoinnovation.com